Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos del vigésimo octava L30. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra de Dios